Es bueno tener separadas las finanzas personales de las profesionales. En este sentido, pues bueno, es lógico separar cuentas de banco, utilizar incluso aplicaciones diferentes en el móvil, si es que usamos aplicaciones de gestión de finanzas o de cuentas bancarias en el teléfono móvil. Como digo, todo lo que sea separar las finanzas personales de las profesionales es bueno, ¿vale? Siempre. Entonces, con esto hay pequeños programas de gestión que sirven, se pueden utilizar plantillas de Excel, que también las hay, hay distintas técnicas que se pueden aplicar, que ya depende de la necesidad de la persona, todo es muy accesible, se puede controlar todo en la nube.